La mesa técnica que busca un diálogo en Honduras ante la crisis política y social que se derivó de un presunto fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre, avanzó en el tema sobre violaciones a derechos humanos registradas después de los comicios. Así lo dijo el coordinador presidente de la Oficina de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulik. El tema de derechos humanos fue abordado con mucha altura de miras por parte del gobierno, por parte de los partidos de oposición. Yo tengo que decirles que sentí que genuinamente se dijeron las cosas que había que decir, el tema es sensible y fue un tema sensible para ambas partes. El funcionario de la ONU señaló que en la reunión también se habló de cómo han sido las manifestaciones y que ninguno de los que estuvo presente cree que sea positivo en el momento en que se volvieron violentas. En la segunda reunión de la mesa técnica que se instaló el lunes pasado, participaron representantes del gobierno que preside Juan Orlando Hernández, de los partidos nacional, en el poder liberal y de la alianza de oposición contra la dictadura, cuyo líder es su excandidato presidencial, Salvador Nasralla. De los convocados no apareció nadie del partido Libertad y Refundación, cuyo coordinador general, lo mismo que el de la alianza de oposición, es el expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien hasta el momento ha dicho que no va a participar en el proceso de diálogo porque no se sentará a negociar con Hernández.